¿Qué son los que se presentan a la mano? ¿Términos como ciudadanía, juventud, mujeres, progreso, desarrollo, modernidad, democracia electoral como sinónimo de democracia? El término ciudadano no sirve como concepto para entender lo que sucede. El término ciudadano es Carlos Slim, como lo es el campesino despojado por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Lo es Ricardo Salinas Diego y quien vive en la calle después del terremoto de septiembre de 2017. Lo es Alfonso Romo y los miembros de la comunidad chaltal que serán despojados de sus tierras para que pase un tren en el que los turistas se tomen selfies. Otro, juventud. Jóvenes son las hijas de Peña Nieto y las trabajadoras y estudiantes asesinadas. Otro, mujeres. Mujeres son la Arámbulis Zavala, la Donda, la Sánchez Cordero, la González Blanco Tismena, la Merkel y la Mare. Dos son las asesinadas de Chinoa Juárez, las violadas en cualquier rincón del mundo, las golpeadas, las explotadas, las perseguidas, las encarceladas, las desaparecidas. Todos los conceptos que alinean la división o que no ayuden a entender una división de clase entre dominadores y dominados son un engaño y permiten que convivan en uno, unos y otros. Esta transversalidad que le dicen entre el capital y el trabajo no sirve para nada, no explica nada y lleva a una convivencia perversa entre explotador y explotado. Y por un momento parece que son lo mismo, aunque no sea así. Termina la cita. ¿Qué es lo que encubra los conceptos problematizados por el sub-NF escrito? Efectivamente, como él mismo lo dice, hay una anulación del conflicto de clase cuando pensamos que en ciudadano caben tanto Carlos Slim como aquellos que caminan en estos días con la caravana migrante. Aquí entiendo que los migrantes centroamericanos en México no serían considerados ciudadanos, pero igual quise dejarlos. Pero este anular en las palabras no elimina el conflicto vivido por las y los caminantes. Esta forma de nombrar en conceptos nos impide pensar las experiencias encarnadas por aquello a que son borradas. Las experiencias son inatrapables en conceptos. Tal vez aquí encontramos una de las muchas vertientes por las que el concepto es susceptible de ser cuestionado. ¿Acaso el concepto universo puede encerrar en sí lo más inmenso que podemos llegar a pensar, pero lo que nunca lograremos conocer en su totalidad? ¿Acaso el concepto mujer puede contener las experiencias que cualidadan a nosotras vivimos a diario? En un texto de 1933 titulado Experiencia y Pobreza, Benjamin esbozó una problemática que lo acompañaría hasta la escritura de la especie, la imposibilidad de la experiencia. ¿Qué es lo que, según Benjamin, impide la generación de experiencias? Haré ahora un salto inesperado en este punto para dar un breve rodeo al estilo de Benjamin Pobreza. Me gusta decir eso. En una novela juvenil que lleva por título Momo, Michael Lander narra la historia de un banco del tiempo que ha convencido a todas las personas de la ciudad, excepto Momo, de ahorrar su tiempo en el banco. Las personas no recuerdan haber firmado el contrato que los obliga a depositar su tiempo en la cuenta de ahorros, pero mágicamente, mientras más tiempo tienen guardado en el banco, menos tiempo tienen para vivir. Así comienzan a desaparecer de la ciudad las actividades percibidas como improductivas, especialmente el juego y la conversación. Ya nadie tiene tiempo para sentarse a platicar tomando una taza de té o una cerveza. Ya nadie escuerda ni cuenta chistes o netos. Ya nadie puede narrarse ni escuchar las narraciones de Loa o Troa. El tiempo de Momo es el único que no ha sido capturado, por eso ella es la única que se da cuenta del Roa. ¿Para qué quiere Momo su tiempo si no hay nadie con quien compartirlo? ¿Para qué quiere hablar si no hay escucha? ¿Para qué quiere escuchar si el único sonido disponible es el bullicio de las actividades productivas en la ciudad? La niña se da entonces a la tarea de destruir al banco para que las personas recuperen el uso del tiempo. De la misma forma en que las personas en la historia de Momo han perdido la posibilidad de usar su tiempo, narrarse y jugar, Benjamin nota que la forma capitalista de producción y consumo, los horrores de la guerra, la jefea de la vida de las ciudades, la saturación de información, entre otros aspectos, impiden la construcción de experiencias, es decir, impiden que nos narremos y escuchemos. Por su parte, Giorgio Agamben en Infancia e Historia, explora la extinción de la experiencia en relación con el surgimiento y éxito de las ciencias, encontrando diversas pistas entre los trabajos de algunos filósofos occidentales modernos. Entre ellos podemos contar un poco como anécdota a Francis Bacon, quien pensaba la experiencia como una selva o un laberinto en el que era necesario poner orden. Desde esta postura, la ciencia vendría a ordenar esa selva experiencial para convertirla en conocimiento. Conocimiento convertido en conceptos como ciudadano, juventud, mujer, con los que comenzamos este texto, son parte de esta selva ya ordenada, amaestrada, civilizada, cristalizada, esterilizada y llena de pesticidas de monzano, en la que ya no crece nada, en la que toda amagresa ha sido recortada y se han sembrado simétricamente plantas de ornato al estilo de los jardines de un bonito castillo agrupero. El autor intendiano nos invita a poner atención en las formas en que la ciencia moderna mezcla y coloniza territorios de sentido que antes pertenecían a ámbitos separados. Ahora todo espacio de saber es tierra fértil para la ciencia y por consiguiente, tierra infértil para la experiencia. La experiencia se ve desplazada y reducida al experimento, realiza ahora en los instrumentos. Incluso en las llamadas ciencias sociales, por pensar un ejemplo, la experiencia de la antropóloga está en la grabadora, el diario del campo y el mapa. La experiencia está entonces fuera de los individuos y lejos de cualquier colectividad. Se expresa en números o en conceptos, pero no en narraciones, como lo señalmente Benjamin Alessi al escribir del narrador. Pero quedarnos aquí implicaría reducir el mundo occidente, o pensar que la globalización es efectivamente omnipresente y que no hay restricción alguno en el que se abra una dieta. Es por ello que traigo a cuenta a las y los zapatistas, por considerar que en ello haz, y en otros grupos y movimientos sociales, es posible encontrar críticas radicales que abren dietas en los muros que nos separan de la posibilidad de imaginar y tal vez construir experiencias y mundos muy otros. Me daré el permiso ahora de hacer otro breve rodaje. La semana pasada, en un encuentro que intentó ser antiacadémico, una compañera de la UNAM hizo una pregunta sobre las arpilleras chilenas que me sigue resonando. Pensando en que muchos trabajos académicos saquean a los movimientos sociales, Rocio preguntaba, ¿será que los movimientos sociales necesitan a la academia? ¿O más bien nosotras académicas los estamos saqueando para nuestro propio provecho? Y con este provecho ella se refería a la abstención de puntos y constancias. Me gustaría ensayar aquí una respuesta ante esta pregunta, pensándola específicamente en relación con el ZLN, y obviamente el uso que estoy haciendo yo misma en este texto de sus escritos. Los zapatistas no nos necesitan, pero nosotros las sí las necesitamos. Esto no quiere decir que ciertas reflexiones académicas no les puedan ser de provecho, es decir, que les sepan rico. De nuevo citando a una compañera, Lucía, que trabaja a las y los autores por considerarlos sabrosos. Es decir, que les sean nutricios. Nutricios. Bien dice el SUP, que el trabajo teórico y el pensamiento crítico ocupan para los zapatistas el puesto de la centinela. Tienen, tenemos y hacer guardia. Pero ese hacer guardia no lo es todo, sino que es solo una parte. Considero que les necesitamos, porque pueden tener un papel fundamental en la dislocación y radicalización de las reflexiones académicas, sobre todo aquellas dedicadas a la política pensada en términos amplios, no en su reducción a las instituciones y a su gestión. Por lo anterior, escribo este texto con temor y quiero pensar que también con cuidado. Con temor a incurrir en la usurpación y el saqueo de las ideas zapatistas, no por pensar que estas fueran construidas de forma aislada, y también por ese mismo temor, con un intento de ser cuidadosa para evitar a toda costa esta usurpación. En los textos del seminario del pensamiento crítico frente a la isla capitalista, el supo explica un mal del que tengo todos los síntomas. Este se llama síndrome del vigía o ceguera por inatención. Por eso en este texto solo veo y menciono, por un lado, lo que puedo ver desde donde estoy parada, y por otro lado, lo que quiero ver por lo que estoy buscando específicamente. Quedando fuera, como consecuencia de este síndrome, todas aquellas cosas que son igualmente importantes, pero no están directamente relacionadas con el tema planteado para esta ponencia. Entonces, ¿qué alcanza a ver en los textos zapatistas desde donde estoy parada? ¿Qué dietas abre el ZLN para pensar y transformar la experiencia, el tiempo y la historia? Como hemos explorado con el relato de Momo, parece haber una relación entre el tiempo y la posibilidad o imposibilidad de la experiencia. Y hay, sin duda, múltiples relaciones entre el tiempo y la historia y la experiencia. Agamben, en el texto que ya cité antes, afirma que, y cito, cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Fin de cita. Agamben afirma que en las tesis sobre la historia, Benjamin emprende la tarea de elaborar una crítica al tiempo herado de la modernidad occidental, es decir, al tiempo que posibilita y es posibilitado por el capitalismo. Así como proponer una concepción distinta del tiempo y el tiempo de la humanidad. En concordancia con esta postura, Stefan Gansler, en Interrupción del Continuo Histórico en Walsh & Benjamin, explora la centralidad del tiempo homogéneo y vacío para el sostenimiento del capital. Lo cito. La economía capitalista se basa necesariamente sobre el concepto del tiempo como algo lineal e inutable. Esta concepción es ciertamente sagrada para la ideología dominante, porque el tiempo es la única medida que tiene la forma económica existente hoy en día prácticamente sobre toda la Tierra para comparar lo que en sí es incomparable, el trabajo distinto de seres humanos distintos. Fin de cita. Repito esta última frase de Gansler, el trabajo distinto de seres humanos distintos. De estos seres que, al ser encerrados en un concepto, son, al mismo tiempo, despojados de sus narraciones. Así como el concepto ciudadano no alcanza, el tiempo homogéneo y vacío despoja a los seres concretos de sus narraciones y experiencias. En la línea de producción, lo importante es la cantidad de mercancía que un trabajador o trabajadora puede producir en cierto número de horas estandarizadas. Resultando irrelevante la experiencia particular que cada una de las trabajadoras tiene del tiempo viviendo. El artículo de Gansler se centra en la pregunta, ¿Por qué la gente de la historia mira hacia atrás? Enfocando sus intentos reflexivos en la novena tesis sobre la historia, siendo esta fundamental para pensar la concepción benjamiliana del tiempo de la hora o de este año. No es casual que la invitación al seminario del pensamiento crítico desde la vida capitalista incluya una cita de la misma tesis. Y es que, como dijo alguna vez Aureliano en clase, cualquiera que esté pensando estos temas, y con estos temas me refiero a las posibilidades de transformación del mundo, y yo le agregaría abajo y a la izquierda, cruzará sus caminos con Benjamin en algún momento. Y bueno, en este texto, el sub no se cuestiona por qué el ángel mira hacia atrás, pero sí se cuestiona, ¿qué ve Benjamin al ver el ángel de Klee? Pues desde el punto de vista del sub, Benjamin completa el cuadro, y lo cita. Ve al ángel, pero también ve lo que el ángel ve. Ve hacia dónde está arrojado por lo que ve. Ve la fuerza que lo agrede. Ve la huella brutal. Como bien enfatiza Randle, el ángel ve al pasado porque materialmente es lo único de lo que podemos observar huellas. Pero, ¿qué observa el ángel? Un huracán. ¿Qué fuerza lo agrede? El progreso. ¿Hacia dónde está arrojado? Hacia el futuro que está a sus espaldas. ¿Qué huella brutal? La del huracán que llamamos progreso. Así como el ángel de un huracán, lo hace a Patistas en 2015, veían una tormenta. Desde la torre del Vigía, se ve venir esta tormenta. Que viene del pasado porque lleva mucho más de 500 años de civilización agarrando fuerzas. A ratos se fortalece más, a ratos se ha visto disminuir. Pero esta tormenta no parece ser visible para todos. Porque no puede ser vista desde cualquier punto, ni desde cualquier tiempo. Cuando se vive en el tiempo homogéneo y vacío, así como vivían las personas en la ciudad de Momo donde la experiencia está radicalmente imposibilizada, así como vivimos nosotros, parece, y cito al Sub, que todo sigue igual. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y las mismas formas de sometimiento de destrucción. Como si la Hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas. Fin de fin. El Sub y los A zapatistas acompañados de Benjamin alcanzan a ver que el tiempo no es homogéneo y vacío. Que no es una línea que se va llenando de grandes acontecimientos. Sino que es un espacio-tiempo lleno de destrucción, despojo y experiencias. Destrucción, despojo y experiencias que no pueden ser atrapadas en conceptos. ¿Qué hacer frente a la tormenta que se avecina desde el pasado? Los zapatistas se resisten, como lo hacía Benjamin, a plantear un proyecto positivo. En 1921, Benjamin escribió Hacia la crítica de la violencia. Texto en el que piensa la revolución en términos meramente destructivos. Aquí no realmente revolucionario sería un uso de la violencia como medio puro. Es decir, que no está superitada a final uno. En este escrito, la huelga general revolucionaria es considerada por el autor como un medio puro que busca la deposición del Estado. Opuesta a la huelga general política, que siendo un medio para un fin, chantajea al Estado para conseguir prebendas o reconocimiento de derechos. En esta última, el Estado no pierde nada de su fuerza. A lo sumo, un grupo reemplaza a otro en el poder, dejando intacta la estructura de explotación y despojo. En una tónica similar, los zapatistas piensan la posibilidad de un mundo muy otro, que no puede darse con solo cambiar las cabezas que dirigen la máquina de destrucción y explotación que es el Estado. Así como Momo no trató de recuperar el uso del tiempo pidiéndole al banco que pusiera un director más bueno aún. Los zapatistas, incitó al sur, están convencidos de que esto es posible solo fuera de la máquina y que hay que destruirla. No reajustarla, no maquillarla, no hacerla más humana, no destruirla. Si algo de sus restos sirve, está como muestra de que no hay que repetir la pesadilla. Como si fuera, como si solo fuera un referente al que se mira por el espejo retrovisor mientras se deja atrás del camino. Esta inquietud de destrucción de las cosas, tal cual son, nos recuerda irremediablemente a la mención que Benjamin hace sobre las revoluciones como, y cito, el malotazo es el freno de emergencia que da al género humano, y cita, al tren en el que viaja. Frenar repentinamente el tren, el tren mala del progreso, produciría, sin lugar a dudas, su descarguelamiento. No se trata entonces, como intentan hacernos creer los fieles a la cuarta transformación, de cambiar al maquinista, pues éste podría llevarnos solo por las vías previamente construidas. Se trata pues, de que no haya vías, ni tren, ni maquinista. ¿Cómo cambiar el tiempo? ¿Cómo recuperar la experiencia? ¿Cómo descarrilar el tren? ¿Quién sabe? ¿Cómo sería el mundo fuera de ese tren? Ni idea. Yo, nosotros hasta aquí, somos solo sentinelas, no más, pero tampoco menos. Bueno, muchas gracias también a Andrea por su ponencia, también sugiere varios aspectos que valdría la pena discutir un poco, y ahorita me acordé también de ahí una, no recuerdo en qué texto, pero también interpreta la tesis sobre la revolución como el freno de emergencia, y sostiene que no, la revolución no es jalar el freno de emergencia, sino lanzarse del tren, ¿no? Y él toma como cifra lo que pasa con un caballo desbocado. ¿Qué hace si hay un caballo desbocado? Se avienta, ¿no? No hay obra. Entonces, bueno, ahí está la invitación a lo que yo nada al respecto. No sé si alguien tiene alguna duda, se abre ahorita la sesión de participaciones, preguntas, comentarios. Gracias. Yo tengo una. Yo creo que me agradezco mucho el que hayamos... No, 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 no. Y que tengamos la oportunidad de hablar de otras expresiones y otras formas en las que... la parte crítica del marxismo que nos convoca ahora puede funcionar y mi comentario pregunta ¿te le dije no a la doctora Vigiana? la primera cosa es agradecer que le he traído a había la orientación de la falta de la vuelta de un marxismo crítico no ortodoxo como una cosa constante la que hizo y solamente es posible si puede hablar un poco y la relación que usted encuentra entre aquello que es de la léctrica entre vueltas lo que de vueltas afirma todo el tiempo como su autofísica y la idea que eso tiene a lo largo de también diversos textos que no da aquí para detallar sobre el país y es que usted encuentra la relación entre estos tres puntos nos ha de tener su obra, su hacer político y su literario tanto como el libro y como los estudiantes políticos a ver primero primero lo que trataré es que primero o sea a lo que pasa se le ha leído como escritor un narrador excelente cuentista y se ha diseñado y se ha diseñado en la serie su obra pensallística hay unos cuantos trabajos sobre su obra política y muchos menos sobre su obra histórica pero creo que hay uno o dos solamente sobre su obra y uno es vieja entonces vamos nos encontramos en un desconocido realmente quien ensaya porque le sale es el es y a ver que es ontológicamente violento que empieza escribir por necesidad de sacar esto de la cabeza pero que después desde la sublimitancia empieza a a a buscar a través del ensayo del ensayo histórico del ensayo político salidas a todo esto que él entiende de una manera muy contradictoria como militante y como pensador que no se puede estar bajo las en las formas bajo las que se hace política en México y menos política comunista él llega a decir que no han entrado fuera del partido nada no soy nada o sea el partido es parte del ensayo fuera del partido para no demostrar es decir al cabo de imaginación está pero termina dándose cuenta de que el partido no existe que padece una inexistencia histórica que está ahí como está ahí como entidad política que tiene su militar y todo esto pero que no representa para nada en el espacio de la lucha de la acción México a un partido comunista está vacío y entonces busca por todos los medios en los que interviene las maestros las maestros las maestros primero su crítica hacia las formas bajo las cuales se ha entendido la militancia comunista concretamente dogmática muy inculta muy poco daba las discusiones y más bien tiraba a los clases de dogmatismo que desde según Tronto en una carta a su primera mujer dice ellos tienen el mebrete nosotros tenemos a los masas también han quitado a las masas también porque tienen el mebrete y porque tienen el presupuesto pero desde muy pronto hay esa actitud de contrapunto respecto generaba toda forma de localismo y de enajenación aunque no tenga el vocabulario adecuado porque él ha estudiado otra vez las formas más historialistas leyó los manuscritos además en una traducción según esto muy mala pero leyó en 1839 incorpora muchos de los elementos que entienden los manuscritos dentro de su propia concepción de las cosas sobre todo una creación con una denuncia de la imaginación y de las formas que propone Marx pero es muy intuitivo tiene muchas lecturas de literatura de historia de todo a veces le comenta a su mujer que esté estudiando biología de repente todo lo incumbre pero esa incumbencia le lleva además de tener una cuestión hasta repensar toda la través de este camis dialéctrico entonces si de por sí es un dialéctrico intuitivo mientras va estudiando y mientras va aprendiendo y mientras va dándose toques con la realidad de la política comunista en México va aprendiendo entonces pero tiene una contradicción también interna es decir no hay militancia aislada la militancia es a través de una organización todavía esto es muy delimista y entonces se da desvapé con la organización perna entonces esta cuestión es autocrítica tiene que ver con eso que en los días terrenales la escena es esta es el contrapunto entre un militante súper abnegado colocado a la causa absolutamente deshumanizado y enajenado a la causa un militante comunista que es la negación de la práctica comunista aunque él dice que la representa y enfrente de un personaje que es absolutamente relajado con respecto a las preocupaciones de que además es el personaje positivo y el negativo es un militante es un artista es alguien que sufre por las cosas sin saberse lo explicar entonces el contrapunto se nos hace muy fuerte muy y hace reflexionar a Gregorio su otro personaje de que no hay verdad una crítica revuelta viene por todos lados ridiculizas a los militantes comunistas y exaltas las poses que vienen a los y bueno la cosa se pone fuerte retira la obra y escriben dos autocríticas una pública y una privada la pública es que retira la obra manda unas cartas a los periódicos y pide perdón la privada se le la pronocen lo guarda todo el grano y es una joya de de doble sentido de torcimiento de las frases que bajo una apariencia de absoluta ortodoxia está realizando a fondo pero a fondo todas y poniéndola en la picota pero es por su maestría es capaz de decir al final del texto Enrique Ramírez y Ramírez le ha hecho una contribución crucial a la estética marxista a partir de ahora Enrique Ramírez para mí es una referencia obligada en lo que debe ser el arte desde la perspectiva del marxista nacional eso lo dice cuando uno está viviendo en ese lugar no personal y cuando lo lees es el negativo por eso por eso habrá esta esa crítica no pública pero quizás mucho más perspectiva a partir de ahí lo que sucede en su propia vida es volcarse al cine y empiezas a haber muchas muchas adaptaciones entre ellas esta de la emisión y poco a poco van reconstruyéndose como con la crítica tiene una época muy oscura que es absolutamente dogmático pero uno lo leen y se está volviendo de su propio dogmatismo hasta que llega un momento en el cual un escritor que se llama la carta de Budapest al año el año siguiente de la destrucción del régimen digamos húmero por parte de los estados jurídicos vuelve a hacer el revuelto a su escenario vuelve a hacer el revuelto a su dialéctico y vuelve a reponer su idea de la riva al arte a la política a la militancia lo que le cuesta los amigos de la expulsión de cualquier persona siempre que están expulsando entonces es un personaje en el que tú no puedes desligar vida yoga para nada o sea está absolutamente en el que de una tierra y es la la biografía digamos de como podría decir pero es una historia de desenagelación y de de la redefinición de la militancia hasta llegar en el 68 la idea del autogestión ya no necesitamos partidos o sea él que dijo años antes que en el partido sin el partido de la nada termina en el 68 justamente lo que no necesitamos son partidos lo que necesitamos es ser autogestivos tal y como él piensa que para el entonces bueno todo esto lo que yo encuentro es mucha dialéctica porque dialéctica intrínseca al trabajo mismo de la escritura por eso insisto mucho en la cuestión de la expresión la gente de letras lo no eso es todo lo que entiende hay una que se llama el libro entre la paradoja y la diaria no 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 hay paradoja en el caso de la publicidad en el caso final no 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 yo creo que es tiempo de conocerlo de leerlo en este parlante y de entender que en México estamos en el por el marzo y la otra es más de fondo filosófico ontológico tiene que ver con la ontología 2 que desarrolla sobre todo Alambra de un y sus libratos esos enormes sobre el ser y el acontecimiento desde esa ontología 2 se deriva una lógica que podría llamarse cualética y esa lógica es muy correlacionable con por ejemplo la lógica derivable de la cosmovisión náhuatl centrada en uno de los Dios principal Hometeo Dios de la dualidad Hometecuti 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 es la señora de la dualidad Hometecuti es el señor de la dualidad es una dualidad hecha a su vez de dos dualidades entonces hay una diferencia muy importante no son los mismos absolutos la dialéctica y la dualéctica la dialéctica no deja de ser un juego de imposiciones que es que la la inventa afirmación negación de la negación y una idea lineal de progreso la dualéctica no es otra cosa parte del dos se multiplica en dos cada vez y eso pluraliza a lo que toca nunca como oposiciones sino más bien como cooperaciones entonces que habría así el segundo punto después del matiz aquel de los personajes y el destino y que te hace pensar en cómo el efecto sigue estando presente en revueltas a fin de cuentas una dialéctica que entendí en este sentido que dije y la dialéctica en ese otro sentido que apenas hacemos tirones es otra cosa muy distinta como imaginaria y relacionado con ahora Andrea primero una me llamó mucho de hecho por su minero los amigos zapatista pensado desde la filosofía está presente en su libro zapatismo experiencia del tiempo y extrañé un poco con franqueza está bien hay que dialogar con la tradición filosófica europea nos ha hecho a todos de una u otra manera es algo frente a lo que tenemos que empezar a elaborar resistencias y rebeldías entonces extrañé que habiendo textos importantes que mencionaste los tres volúmenes ¿verdad? los en la ira zapatí de la ira capitalista el pensamiento crítico de la ira capitalista entonces desde ahí se podía extraer mucho más sobre la experiencia del tiempo que en efecto cualquier concepto de tiempo lo fija y de cierta manera se pierde la esencia de lo que es la experiencia del tiempo y como los seminarios estos publicados en esos tres volúmenes y otros textos que han estado impulsando los zapatistas si uno lo revisa con un ojo filosófico se da cuenta que son muchas descripciones de experiencias de cómo pasan el tiempo yo que tuve la fortuna o tengo la fortuna de de vez en cuando ir a San Cristóbal y asistir a los seminarios de los jueves que son cada semana o a los seminarios de los sábados que son cada mes he vivido la experiencia del tiempo son seminarios que empiezan a las cinco de la tarde y acaban a las dos tres de la mañana y entre otras cosas porque se escuchan unos a otros y lo que dicen lo dicen primero en castilla español después el sotzil después el sentado y uno tiene que estar ahí pacientemente escuchando por lo menos la música de esas lenguas que uno no comprende entonces es una experiencia en efecto del tiempo y hay que estarla viviendo por ejemplo la otra gran experiencia en la escuelita zapatista ahí también que estuvimos en alguna de los caracoles en la escuelita la experiencia era el tiempo entonces eso se aproxima más a esta dualéctica que mencioné hace rato entonces yo creo que sería muy enriquecedor en general para todos nosotros como profesores de filosofía tomar tan en serio esa manera otra de pensar las cosas que eran plasmadas no solo en las experiencias que se hacen allá digamos en vivo y en directo sino también en los textos que salen de ahí y combinando estas dos cosas podríamos tomarlas como plataforma para filosóficamente desarrollar pues eso filosofía más sobre experiencia y del tiempo voy a teniendo esa plataforma entonces si a nivel de iguales potejarla con lo que dijo Walter Benjamin al horno o cualquier otro porque teoría crítica que es donde estos se mueven no es pensamiento crítico son dos cosas distintas la teoría crítica es más de los cerebros todavía muy solos y el pensamiento crítico como tú lo dijiste es abajo y a la izquierda es un que del corazón de ahí se mueve y desde ahí dice sus cosas que es ese pensamiento crítico en fin esos son dos comentarios sí siento muchísimo existencialista en la vuelta se existe mucho en una lectura de además de una existencialista cristiana ruso Cheskov en el cual escribe una percepción desde los primeros escritos que hace Cheskov reflexiona sobre esto que escribe dos señores que acerca de haber no sido fusilada y este texto que leí parecería descriptivo y quizá lo sea de estos dos antecedentes dos señores revueltas son compulsivos entonces antes que los cristianos ya habían leído todo lo que podía haber leído en otros trae uno de esos autores favositos pero luego está también el divismo alberiano yo el matriz que establecería sería suerte pero si es la cual siendo revueltas o teniendo revueltas muchos elementos muchísimos de la actitud de existencia de esto el matriz estaría en esto el esquivismo es una experiencia del acabamiento y en revuelta creo yo que esta negatividad es una negatividad de la transformación no necesariamente es algo que de antemano sepamos el paraíso comunista quizá pero es no es el fin no es un mismismo que nos lleve a un vacío sino es una negación a veces lo dice la negación y la negación que lo que da no es algo positivo o sea la negación y la negación resulta no mal algo necesario que es positivo sino algo distinto algo distinto que puede ser aún más atroz de aquello de lo que estamos saliendo entonces no hay una positividad tampoco en estos desenlaces dialécticos que a veces tiene su personaje o sea te sales de la cárcel para entrar a través de más de las de los desagües de la ciudad de México de las alcantarillas y te atacan las ratas allá adentro es decir sales de Guatemala para entrar en la tepeo o sea no hay no hay no hay no hay una experiencia necesariamente feliz ni una experiencia necesariamente positiva pero no es la experiencia del acamamiento sino de la transformación ese sería el primer patrista y conectar con con esto segundo de esta dualéctica que me da la impresión también de que queda en un plano no necesariamente cítrico y que pero sigue una por decirlo así una transformación normal hasta que sobreviene la catástrofe o sea pienso en los en los soles ¿sí? ¿qué son los soles? es una es una visión dialéctica yo podría hablar así no necesariamente dualéctica bueno se va se da en términos de dualidad pero se resuelve siempre catastróficamente sería paralela según esta vamos esta respuesta de Boque Trondo porque no lo digo de otra manera sería paralela a la experiencia del acamamiento a la y no a la de la transformación la transformación ya es otro no es consecuencia de la transformación de la anterior sino es otro en fin no 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 la tengo yo muy trabajada esta cuestión no es alguna vez una serie de estas tradiciones sobre todo náhuatl no sé si nuestras culturas puede haber supongo supongo que sí además náhuatl trabajada traducida y expuesta por ejemplo y no autores un poco más críticos pero bueno debido a pocas experiencias con el proceso pero no digo que no podría ser podría ser en un momento momento no quiero agotar ya quiero usar de momento tengo bueno la verdad es que justo cuando estaba escribiendo textos pensé ay caray yo estoy visitando un puro europeo y así hablando de los partidos de los castillos y yo también lo pensé creo que efectivamente es una tarea que está ahí pendiente lo mío tiene que ver con mi sequera con la atención y efectivamente Benjamin y Adam son los autores que estoy trabajando ahorita en mi test entonces son las cosas en las que estoy poniendo atención en este momento a mí sí me gustaría personalmente trabajar más a profundidad el asunto zapatista pero bueno en este momento no es posible y yo creo que sí sería bien importante que la filosofía en general ponga más atención a estas producciones críticas que se están haciendo en Latinoamérica y desde los movimientos sociales o desde algunos intersociales me parece sí en cierta forma indefendible como esa esa ceguera a ciertas producciones locales más locales para mí es algo que está pendiente no podía decir nada más en realidad que no podía no podía no podía no podía no podía ¡Gracias!